Hey que tal gente de fútbol, welcome bien y estamos aquí en otro video más para el canal y en esta ocasión les vamos a hablar de lo que es la previa del partido México contra Estados Unidos los primeros partidos oficiales del verano, si este verano 2023 para la selección mexicana las semifinales de la Nations League, este compromiso muy muy apretado por decirse de alguna forma este compromiso en el que se juega más que solamente las semifinales de la Nations League sabemos la mala racha que tenemos contra Estados Unidos y es muy importante empezar a cortar esto así que nada gente les voy a traer la previa de lo que podría ser este partido mencionando también un poco de los dos enemigos que jugaron a la selección mexicana y recordarles también gente que vamos a estar en el estadio, conseguimos boletito para esa semifinal así que por ahí a lo mejor traemos un contenido especial o algo así, alguna cobertura ya veremos de qué forma lo vamos a abarcar pero también para que se estén pendientes al canal ahí no creo que el mismo día lo subamos pero por ahí vamos a traer el contenido antes de la final de la National League si es que pasamos ok gente para empezar pues como ya les menciono vamos a hablar rapidito de lo que fueron estos dos amistosos de la selección mexicana en el cual yo quiero abordar muchos temas creo que vimos un cuadro alternativo entre comillas porque pues fueron puros de la Liga MX también lo que me hacía a mí pensar si estamos sobre exigiendo ya a la selección mexicana porque aquí vienen mis factores, primer partido contra Guatemala, primer tiempo pésimo realmente no se ve un buen funcionamiento, el partido iba a ser 1-0 con el gol de penalti a Raúl Jiménez pero poco más gente, el segundo tiempo todavía empezaron a entrar más titulares entró Luis Chávez, entró Uriel Antuna que pues titular, no sé ahí dejó sus destellos Uriel Antuna, Luis Chávez al menos son hombres ya de selección que tienen más recorrido que tiene más experiencia, entró a aportar lo suyo, por ahí incluso no sé el ingreso de Roberto de la Rosa que incluso hasta colaboró con un gol, entonces por ahí destellos como les menciono creo que no el funcionamiento que estamos esperando todavía ver a la selección mexicana y creo que este primer partido como les menciono contra Guatemala a pesar de que se gana 2-0 y hay buenos destellos de parte de jugadores individuales, por ahí varios debuts Maragón en la portería, Toño Rodríguez también en la portería y otros no debuts pero que siguen sumando minutos como les mencionaba el caso de Roberto de la Rosa por ahí Víctor Guzmán atrás de titular que por ahí tuvo esa lesión no sabemos qué es lo que va a pasar, todavía no dan los reportes médicos pero bueno, en teoría un partidito sencillo de trámite donde les digo, creo que aquí empezamos mal porque no se nos vio el funcionamiento que hubiéramos querido contra un equipo muy endeble y veníamos que contra el partido contra Camerún que pues llegamos con una presión extra por lo que les digo, ese partido donde la gente esperaba buen funcionamiento, una goleada y ganar con supremacía no lo hacen, llegan al partido contra Camerún presionados pero aquí gente, yo quiero argumentar cosas a ver, si bien es cierto que el equipo no tiene un buen funcionamiento aquí le voy a dar un poco de puntitos a Coca ¿por qué? porque está jugando con un cuadro de la Liga MX contra un cuadro mundialista de Qatar 2022 contra un cuadro que traía la mayoría de sus jugadores top que juegan en Europa en Bebú, en el Brentford, Toco de Cambio, en el Lyon por ahí traía otros jugadores regados en Europa que quizás le faltó según Máxima Estrella que es Onana pero estaba disputando la final del Champions el mismo día pero les digo gente, o sea, igual traían una muy buena plantilla traían muy buen nivel y aquí donde les comento que creo que es un factor que no tomamos en cuenta si estás enfrentando con un plantel puramente de tu liga que es normalmente, cuando llaman a estos jugadores normalmente para partidos como los de Guatemala, Trinidad y Tobago, etc donde no te estás jugando mucho y Diego Coca con un cuadro de la Liga MX le saca un muy buen empate a Camerún que les digo, un Camerún que por ahí parece una selección en déble pero no lo es gente, tiene sus jugadores, tiene sus estrellitas mundialista como les menciono creo que ya tienen más tiempo con este entrenador y pues bueno, les digo Camerún hace su partido, casi no saca caen dos goles tanto de mil o sea, para empatar el partido en tiempo de compensación el primer tiempo y lo mismo en el segundo de parte de Kevin Álvarez pero por ahí también sumemos el error de Luis Ángel Malagón que si no hubiera sido con ese error quién sabe cómo se hubiera dado el partido pero igual, o sea, de trámite hubiera terminado uno a uno o no sé el punto gente, es que les digo, estamos comparando un cuadro que ya tiene más proceso que viene a ser mundialista, que trae sus estrellas contra un cuadro que no jugó prácticamente ninguna estrella de la selección mexicana con un Diego Coca que lleva 3 partidos, 4 partidos en la selección mexicana entonces, igual tan mal no estuvo y ahora gente ahora sí, vámonos con lo bueno por lo que vinieron, la previa contra Estados Unidos aquí sí ya no hay pretextos se vienen todas las estrellas, ya reportó si no me equivoco, ya reportó Alexis Vega creo que Córdoba, los que faltan de la Liga MX que a estos dos les dieron descanso extra ya viene Santi Jiménez Jorge Sánchez Peña está aquí, juega el partido contra el Camerún el único europeo ahí está Ochoa, también lo alcanzamos a ver, pero no fue convocado entonces ya, las estrellas o los jugadores de Europa al menos ya están presentes les digo, ya no hay pretextos Estados Unidos estaba en que trae un cuadro A, un cuadro B al final parece que se van a encantar por un cuadro A así que no hay pretextos gente, es salir a matar y creo que es el partido clave para Diego Coca no ha perdido sigue invicto en la selección mexicana ¿qué pasa aquí? dos victorias, sí, contra qué equipo? Surinam y contra Guatemala y los equipos que en teoría se le han complicado un poco que es aquí donde yo llego y les digo que esa presión extra que se ha generado en base a la selección mexicana ¿por qué? porque Camerún que en teoría era un rival fácil digo, perdón, fácil un rival más difícil, empate Jamaica que en teoría era un rival más difícil, empate y Estados Unidos que en teoría era un rival más difícil, empate pero les digo, aquí le voy a dar un poco de mérito excepto en el partido contra Jamaica que casi todos estos partidos han sido sin sus estrellas y en el partido contra Jamaica pues era su segundo partido en la selección mexicana después del fracaso mundialista, etc había muchos contextos pero les digo, este partido es el bueno este partido es donde Diego Coca ya lleva cinco jugadas con la selección mexicana ya va a tener a todas sus estrellas se está jugando en las semifinales de Nations League que aunque no nos guste pues es un torneo válido para la FIFA y que se creó la FIFA y que mientras estemos para competir y para sumar títulos tenemos que ir por todo como les menciono, Estados Unidos creo que al final sabe cantar por su selección A si no me equivoco ya está convocada la mayoría de europeos entonces gente, no hay pretextos es salir a ganar ¿por qué? porque venimos de cinco partidos si no me equivoco donde la selección mexicana no la ha podido ganar a Estados Unidos parece que nos traen de hijos parece que las cosas están volteando tanto en liga como en selecciones y donde me digan parece que todo lo están haciendo mejor en el mundial llegaron más lejos la presión es muchísima y si Diego Coca quiere demostrar que está hecho para la selección mexicana es este partido es este torneo aparte que después de este torneo viene la Copa Oro ahora imagínate si te sacan de este torneo a Estados Unidos literalmente tienes que ir a ganar la Copa Oro y una copa que en teoría es fácil y que México siempre se tiene que traer la vas a jugar con el doble presión súmale a eso el fracaso mundialista y súmale a las pues las malas administraciones que se están haciendo en la selección mexicana ya no hay pretextos la afición mexicana lo necesita y pues nada gente aquí yo les voy a plantear un posible once que es lo que yo espero en México y con base a lo que viene jugando Diego Coca con base a lo que he visto que son los jugadores que me le llaman la atención lo que se esperaría y por ahí voy a tirar mi predicción y como les comento recordar que vamos a estar ahí en el partido y vamos a ver cómo abarcamos ese video no sé no les prometo nada no sé si voy a hacer un vlog ahí veremos las restricciones que hay porque hipotético once y mi pronóstico ahí les va en la portería yo voy a ver Ochoa creo que va a jugar con un 5-3-2 o un 5-2-3 como lo quieran ver me parece que Diego Coca se está planteando la defensa de cinco por eso mismo en la lateral derecha yo creo que vamos a ver a Julián Araujo lo convocó gente sin tener tantos minutos en el Barça bueno no literalmente sin tener cero minutos oficiales al último antes de venirse a la selección jugó un partido amistoso contra el Bicel Kobe allá en Japón contra Iniesta y eso ya debutó con la camisa del Barça al menos eso es de aplaudir pero pues viene a un falta de ritmo pero creo que de Kevin Álvarez y Jorge Sánchez que entre han dejado muchas dudas Kevin Álvarez ni siquiera va a convocar a la Nations League es de los que corta y pues bueno entonces se queda Julián Araujo y Jorge Sánchez y creo que si llamó a Julián Araujo con este factor es porque lo va a utilizar así que yo me voy a decantar con Julián Araujo en la lateral derecha yo creo que la lateral izquierda se la va a seguir dando a Gallardo me gustaría ver a Arteaga pero yo creo que va a ser Gallardo en la defensa de tres yo les voy a poner a Israel Reyes que creo que es de la confianza digo Coca ha metido un gol en el amistoso Víctor Guzmán no se sabe bien qué va a pasar el tío se pulvera no me convence Néstor Araujo pues también es de los cortados entonces me queda Israel Reyes luego voy a poner a César Montes y por izquierda a Johan Vásquez media cancha no hay otros tiene que ser Edson Álvarez y Luis Chávez pero les digo Coca ha venido jugando 5-3-2 si no me equivoco 5-4-1 5-2-3 hay muchas variantes dentro de esta formación pero en teoría si vamos a jugar con dos contenciones tendría que ser Luis Chávez y Edson Álvarez si vamos a jugar con tres para mí el que debe acompañar el creativo y el que se puede tirar a banda debe ser Orbelín Pineda o Sebastián Córdoba no hay otros son los dos creativos son los dos 10 de la selección mexicana los dos andan en un muy buen momento Córdoba me gusta más a mí personalmente y esa que soy de chivas pero a mí Córdoba y el nivel que tiene me parece increíble y más para jugar ahí en esa zona creo que le convence mucho más bien le conviene mucho a Sebastián Córdoba no creo que es un estilo de juego que le favorece veremos porque siento yo que no es muy delagrado el Coca lamentablemente pero igual va convocado y para mí tiene que ser uno de esos dos y en la delantera yo les pondría ahorita mismo a Santiago Jiménez y Alexis Vega yo creo que no hay más y creo que son muy buenos complementos creo que Alexis Vega puede jugar un poquito atrás de Santi Jiménez Santi Jiménez también bajándole pelas a Alexis Vega me parece que podría ser interesante y como les mencionaba aparte podrías tener esa variante de tirar a Alexis Vega a un extremo y por ahí que Córdoba o Pelín Pineda se integran al otro o por ahí diferentes variantes depende la subida de los laterales etcétera etcétera me parece que para el funcionamiento es lo mejor que hay o si no Henry Martin y Santi Jiménez que también sería una dupla que es la que en el mejor momento viene y que yo creo que a todos les da curiosidad ver así que nada gente por último para cerrar ahí les doy mi predicción tanto por sentimiento porque voy a estar ahí por todo el contexto que viene pasando de que nos traen de hijos yo les voy a decir que 2-1 lo gana México y nos vemos a la final un partido que se va a sofrir muchísimo que yo creo que al principio iba a ser de estudio y al final ya cuando se calienten un poco más las cosas veremos los goles y yo me canto por un 2-1 vamos a ver que pasa pero pues nada gente suscríbanse al canal denle like esténse al pendiente como les digo estamos haciendo contenido de la selección mexicana por ahí les vamos a traer lo que está pasando con las elecciones menores también en este verano y lo que se viene en la Copa Oro así que nada gente suscríbanse denle like y nosotros somos Fútbol Comedia para estar con mi fútbolera que nos vemos en la Copa Oro así que nos vemos en la Copa Oro